Bueno José, partido importante este domingo, rival directo y entiendo que queriendo cambiar esa dinámica nefasta de resultados fuera de casa. Sí, la verdad que seguimos metidos en esa mentalidad de intentar de una vez conseguir los resultados que el equipo también está mereciendo fuera de casa y también puede enlazar aunque fuese solo un empate ante el Mérida la semana pasada, pues visto cómo se encaró toda la segunda parte y parte de la primera, que al final fueron 70 minutos como dos menos y bueno, al menos conseguir el empate, aunque estuvimos cerca de conseguir los tres puntos, te va con un sabor agridulce de al menos conseguir un punto pero que pudieron ser tres y darle continuidad ahora fuera de casa. Es verdad que nos está costando sacar resultados, pero queremos insistir en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando analizas la situación cada partido y sobre todo los cuatro o cinco últimos que hemos hecho visitantes y analizas con toda intencionalidad de ver en qué estamos fallando, pero al final te das cuenta que son en pequeños detalles, ¿no? El equipo hay que destacar que es capaz de estar concentrado durante bastante tiempo en todos los partidos, es un equipo intenso, un equipo competitivo que genera ocasiones. Pero sin embargo, bueno, hay momentos puntuales en el partido que perdemos ese punto de concentración o nos falta cierta contundencia o ser más expeditivo que nos cuesta al final estar en la dinámica que esos pocos errores, pues nos están costando goles que al final nos cuestan puntos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que centrarnos, en intentar mantener todo lo que hacemos bien e intentar mejorar esos errores que nos están penalizando a día de hoy y que nos están costando puntos en el camino. ¿Qué es lo que más te preocupa del partido? Es un final sacando al entrenador, pero también lleva una dinámica bastante negativa. Bueno, evidentemente nosotros nos tenemos que primero superar a nosotros mismos. Y ya lo ha dicho Juanma, ¿no? Que nos está costando sacar resultados positivos, aunque el equipo haga buenos partidos o dé la cara como visitante, al final la realidad es que a nivel de resultados no se están dando. Ya lo dijo Marcelo y lo hablamos, que si no nos vale con el 100%, vamos a intentar buscar el 120% y en ello estamos, ¿no? El equipo va a intentar salir allí a mejorarse más si cabe y que esa mejora y esa competitividad que si estamos consiguiendo mantener, pues nos dé al final el premio que también ha merecido en otras ocasiones y no lo ha conseguido. Y en eso estamos, ¿no? Intentar levantarnos de esta racha o mini racha negativa para conseguir una victoria por fin fuera y matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Que rompamos esa racha negativa y que consigamos una victoria fuera de casa. Dos pájaros importantes por Sanción, dos jugadores importantes como Bello por Amarillas y Curribello por La Fuchón. ¿Cómo va el tema también de las lesiones, de recuperaciones de los últimos jugadores que se quedaron en la última? ¿Cómo va a hacer después? Bueno, todavía he llegado acelerado ahora y no me da tiempo de hablar con Miguel, que se ha quedado trojando con ellos y, bueno, van paulatinamente mejorando. Quería hablar con él ahora a ver si alguno esté disponible para viajar a Las Palmas porque, bueno, la verdad es que también he montado en una fase en la cual, por circunstancia o por casualidad, por otra casualidad, pues todas las bajas se nos están acumulando en una misma zona, ¿no? Ya sea en la portería o en los centrales. Al final estamos hablando del eje central o principal de cualquier equipo, ¿no? Y más en segunda división B o en segunda red, donde es tan importante que esa zona esté bien protegida. Incluso esta semana también perdemos al 6, ¿no? Habitual, a Curro, ¿no? Entonces, a todo eso se está reponiendo el equipo y, bueno, y están siendo suplidos esas bajas por jugadores ya sea del juvenil, como fue Galafate, por jugadores que reconvertimos a centrales, como es el caso de Ocaña o incluso jugadores que llevaban un mes sin poder entrenar por un lesión, como era el caso de Alberto Durán, y el otro día, pues, bueno, tuvo que jugar de inicio y aguantar 82 minutos, que al final tuvo que pedir ese cambio, ¿no? Por lo tanto, dejaste llevar tanto tiempo sin entrenar. A todo eso se repone el equipo y es verdad que, bueno, que nos está costando y necesitamos ya, bueno, pues recuperar ciertas bajas en esas posiciones para tener también, bueno, pues más efectivos y más garantías en esos puestos. Imagino que necesitaras en ese sentido recuperar a centrales también para poner a Durán en el pivota, en no estar curro, en lo que tú decías, que te faltaba ese 6, ¿no? Sí, en ese eje, pues, es verdad que es lo que te digo, que tenemos bastante, estamos teniendo una racha con bastantes limitaciones y estamos haciendo, bueno, pues, adaptaciones y varios movimientos para que jugadores que juegan fuera de su puesto, pues, adapten lo mejor posible. Y, bueno, y al menos el equipo está dando la cara y está saliendo delante en ese sentido. Ocaña, un chaval que siempre ha sido atrás de izquierdo, de recorrido y, bueno, el 3-4 último partido, pues, te ha tenido que jugar de central y no lo ha hecho nada mal, ¿no? Y en este caso, como le tocó el día a Galafate, ¿no? En Villanueva y una pena que ese día, pues, al menos nos llevara un empate con una portería cero y también saldría él reforzado con su partido y al final pasó casi desapercibido, ¿no? El detalle, ¿no? El hecho de haber debutado en segunda red con 17 años. Está claro que, bueno, que si vamos recuperando ahí efectivos, el equipo, pues, bueno, va a ganar también o debe ganar en garantía a nivel defensivo, a empaque también defensivo, en experiencia, pues, esos jugadores, además, que, bueno, que tanto Camacho como Oca como Alex Cruz y, en este caso, bueno, Curro, Albert Durán, pues, son jugadores con ya experiencia, pese a que algunos tengan más o menos edad, pero, bueno, que al final esperamos y deseamos que pronto, pues, tengamos al mayor número de efectivos, pues, recuperados. Hablábamos antes, bueno, de la importancia de intentar cambiar esa dinámica fuera de casa. A principios de temporada también comentábamos ese tourmalé que tenía que pasar el equipo con Córdoba, Cacereño, Mérida y Villanovense. Ahora ya, digamos, que empiezan enfrentamientos más directos por la permanencia, con Las Palmas, tenemos Panadería, bueno, y luego llegará Calibert, Don Benito y demás. No sé si ahora aumenta la importancia de ganar los partidos, no solo por el hecho de que el Mérida tenga que seguir sumando, sino porque vas quitando de puntos a los rivales directos. Sí, claro, todo eso se tiene en cuenta. Independientemente de que no podemos considerar lo que va a ser más o menos fácil por estar en una situación en la tabla u otra, porque en eso no nos desgastamos ni pensamos que el rival va a ser inferior por estar más arriba y vamos abajo, sino le damos el máximo respeto a todos y sabemos que al final va a ser once contra once y que lo que tenemos que hacer es nosotros sentarnos nosotros mismos y superarnos cada día. Pero sí también, es verdad que a partir de ahora, pues tenemos que tener en cuenta todos esos pequeños detalles de que, bueno, a día de hoy está muy inmerso en una situación en la tabla y también tenemos que mirar los golaveras particulares. Y en eso sí, bueno, también es un tema que se está hablando y que tenemos que cuidar y que sabemos también competir con esas situaciones. José, habéis ganado un partido fuera de casa, que fue en campo del Panadería Pulido. Casualmente el árbitro de ese partido es el mismo del de este domingo. No sé si eres subjusticioso en este tipo de... No, ni lo sabíamos ni nos preocupa. Será alguna vez que nos tiene que volver a tocar ese árbitro y ahora nos ha tocado fuera de casa. Al final nosotros lo que tenemos que ganar es para que nosotros hagamos nuestro trabajo, demos un gran nivel y que ese gran rendimiento se convierta en un buen resultado porque lo hemos merecido y en eso nos vamos a centrar. También la afición va a estar allí presente otra vez o otra vez en Canarias por tercera vez que visitáis la isla y van a estar otra vez allí 30, 40, 50 años. Sí, en ese sentido la verdad que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Para sentirse orgullosos de la afición que somos, lo que es el club, ¿no? La grandeza ahí que sigue aumentando en el club y a nivel social es un detalle que, bueno, que muestra el potencial que sigue teniendo y que sigue acompañándonos y que nos desaliento nuevamente fuera de casa y no nos sintamos solos. Así que, bueno, que es un motivo más para intentar dar el máximo e intentar que se haga un buen resultado para también brindárselo a esos que hagan ese esfuerzo.